A pesar de la pandemia, los servicios de la comunidad hispana están disponibles para todos. Atención primaria, servicios dentales, salud mental, salud de la mujer, asistencia social y pediatría. ¿Ha retrasado su revisión médica anual por temor al COVID-19? No se preocupe, contamos con todos los protocolos de seguridad para brindarle atención médica a usted y a su familia de manera segura. También tenemos la opción de telesaluda, una visita con su proveedor realizada a través de una pantalla en lugar de una visita en persona. No permita que la pandemia le impida mantener su salud. Para más información, consejos importantes y actualizaciones de nuestros servicios, por favor visite www.lacomunidadhispana.org.